Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información, los mandatarios de Francia y de Rusia se reunieron en el Kremlin para encontrar puntos en común en la forma de resolver el conflicto con Ucrania. El objetivo de la reunión entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con su homólogo ruso Vladimir Putin, es con el fin de iniciar una desescalada de la crisis en Ucrania y encontrar una respuesta útil a las preocupaciones conjuntas en materia de seguridad europea, en donde declaró Macron querer empezar a construir una respuesta útil de manera colectiva para Rusia y para todo el resto de Europa. La reunión tiene como finalidad evitar la guerra entre Rusia y Ucrania, dijo el mandatario francés, y construir elementos de confianza, de estabilidad, de visibilidad para todo el mundo. Los dos líderes empezaron su encuentro en el Kremlin, sentados de un lado y de otro, de una mesa blanca, una imagen que llamó la atención de las redes sociales por la separación que mantuvieron los mandatarios. La gran distancia entre ellos corresponde a un formato que Putin adoptó recientemente durante sus encuentros con líderes extranjeros por la pandemia. Macron consideró que dialogar con Rusia es necesario, porque es el único que permite construir una verdadera seguridad y estabilidad para el continente europeo. En este sentido, su homólogo ruso agradeció los esfuerzos de Francia para resolver el tema de seguridad en Europa y específicamente para encontrar una solución a la crisis en Ucrania. Nuestro medio estará al pendiente con este tema de mucha importancia para todo el mundo, porque nadie quiere que se desate la tercera guerra mundial, sino que esto se solucione en buenos términos diplomáticos. Informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias. Gracias. Gracias.